continuaremos con nuestra labor del vídeo anterior donde les mostré cómo trabajar este cuadro busquen ustedes el vídeo en esta parte de aquí arriba de su celular o donde estén reproduciendo el vídeo y ahí van a encontrar el enlace en esta parte de aquí les va a aparecer bueno le tenemos aquí ya tengo varios cuadros unidos este es color mostaza y este es color verde musgo es estambre estoy haciendo un trabajo cuando empiecen a unir van a necesitar ustedes un cuadro completo el siguiente cuadro lo vamos a unir empecé aquí la última vuelta trabaja este lado continúe con el segundo lado llegando a la esquina hacemos los tres pilares una cadena y vamos a unir de la esquina del cuadro que tengamos completo una cadena más y tejemos los tres pilares hacemos dos cadenas y tomamos el primer arco de nuestro cuadro completo metiendo el gancho en la cadena del centro y hacemos medio punto dos cadenas regresamos al cuadro que estamos uniendo y en la cadena del centro unimos con medio punto dos cadenas y de nuevo en el cuadro que está completo medio punto esto lo vamos a hacer hasta llegar al último al último arco dos cadenas la azada llegamos a la esquina y hacemos dos cadenas y medio punto dos cadenas lazada llegamos a la esquina y hacemos dos cadenas lazada llegamos a la cadena lazada llegamos a la esquina y hacemos dos cadenas lazada llegamos a los una cadena y unimos en la esquina del cuadro completo 1 cadena lazada 2 cadenas lazadas 1 cadena lazada 2 cadenas lazadas ustedes continúan trabajando lo que es la red para cerrar su cuadro aquí vamos a hacer una cadena lazada y terminamos la esquina que es un abanico terminamos los tres pilares continuamos con cinco cadenas que son las que lleva cada arco de del cuadro medio punto 1 2 3 4 5 y medio punto 1 2 3 4 y 5 lazada y terminamos nuestro cuadro lazada y tejemos los tres pilares 1 2 y 3 cuando ya hacemos la última vuelta de nuestro cuadro hacemos una 2 y 3 cadenas unimos en la tercer cadenita con punto deslizado y aquí ustedes van a cortar su hilo cortamos el hilo, deja un pedacito para que ustedes lo escondan por la parte de atrás y lo van acomodando escondiendo por la parte de atrás nunca corten tan justo vamos a voltear así para que lo metamos entre los pilares pilares o puntos altos los puntos altos que hice con este cuadro son de dos sacadas así lo van a esconder ahora al momento de cortar el sobrante no van a cortar así sino que van a jalar un poco para que todavía estire un poquito más la hebra que van a cortar y tampoco corten a ras entonces van ustedes a dejar un pequeño pedacito que este pedacito todavía se esconde entre entre el tejido cuando lo laven o cuando lo tengan ustedes de uso bueno aquí ya unimos ya les mostré cómo unir su sus cuadros vamos a unir ahora otro cuadro como ustedes ven yo aquí estoy trabajando algo aquí estoy haciendo una combinación esos colores son especiales ahorita ya para la época entonces si ustedes lo quieren unir en redondo aquí nos faltaría por ejemplo otro cuadro pero en el otro color en el color verde yo aquí ya tengo mi cuadro terminado que van a hacer ustedes pues vamos a tener nuestro cuadro con una vuelta menos porque vamos a unir de los dos lados de los dos extremos de la tira que estemos uniendo como ustedes ven yo voy haciendo un color y un color ahora aquí por ejemplo en esta parte sería tener nuestro cuadro con una vuelta menos aquí tenemos uno y dos faltaría una dos con eso van a ustedes a unir así como unimos el cuadrito el cuadro mostaza así unen ustedes pero de las cuatro esquinas ahora si vamos a unir de este cuadro que acabamos de pegar necesitamos nuestro cuadro aquí lo empecé hice este lado estoy en este extremo así que tendríamos que dejar esta esquina y está libres porque aquí fue donde yo inicié y aquí terminaría mi vuelta así que aquí unimos y después unimos de estas dos esquinas de los cuadros que ya están unidos así que empezamos vamos a unirlos el procedimiento es el mismo hago mis cinco cadenas lazada hago los tres tres pilares en la esquina una cadena y unimos aquí en el cuadro mostaza ahora una cadena regresamos al cuadro verde y hacemos los tres pilares de una y dos sacadas dos cadenas y en cada arco unimos de la cadena del centro con medio punto dos cadenas y unimos en el cuadro verde con medio punto también dos cadenas medio punto terminando de unir a todos los arcos hacemos las dos cadenas llegamos a la esquina del cuadro verde hacemos los tres pilares 1 2 y 3 una cadena y vamos a unir en esta parte donde tenemos los cuadros unidos metemos nuestro gancho y hacemos medio punto una cadena tres pilares y aquí ya están unidos que toca ahora pues tenemos que trabajar todo nuestro cuadrito hasta cerrarlo que es aquí en esta parte donde lo tenemos este color está muy bonito combina muy bien con el mostaza aquí lo vamos a unir y así es como terminamos nuestro cuadro y esta es la manera de unir lo mismo van a hacer para unir el número 4 en mi caso aquí voy a unir uno en color mostaza igual empiezan a unir de esta esquina empiezan a trabajar y van ustedes a meter su gancho en esta parte del centro con medio punto y continúan trabajando la unión acá también y terminan su cuadro espero que este cuadro y la forma de unir los les guste lo pueden utilizar para varios trabajos aquí tenemos nuestro hilo con el que estamos trabajando es estambre nos vemos en el próximo vídeo donde les voy a mostrar cuál será el proyecto gracias y hasta pronto gracias y hasta pronto gracias 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 Gracias.